Por medio de este videotutorial vamos a aprender a gestionar el fichero de reparos del INE y el envío de alegaciones vía web a dicha institución. Para comenzar debemos acceder a la web del INE por medio de la dirección https.idapadron.ine.es y dentro de la misma tendremos que acceder a la opción de cifras 2013. Una vez dentro de cifras 2013 pulsaremos sobre la opción de reparos INE y dentro de reparos INE veremos el fichero que nos ha colocado el INE para su descarga. Pues bien, ahí veremos el número de ficheros que restan, el número de ficheros que suman y el número de ficheros que tienen equivalencias. Para ello vamos a descomprimirlo y vamos a extraerlo en caitos recibidos. Una vez que lo tenemos en nuestro ordenador en dicha carpeta accederemos a la aplicación accede al módulo de padrón e iremos a gestión INE, cifras de población, carga de soportes. Una vez dentro de carga de soportes tenemos que seleccionar el tipo de fichero que vamos a cargar. En este caso es un fichero de reparos, el código 52. Una vez seleccionado el fichero de reparos pulsamos abajo en cargar. Nos aparece otra pantalla y pulsamos en examinar y desde aquí buscaremos donde se encuentra el fichero. Hemos dicho que está en CAITOS recibidos. Seleccionamos el fichero y pulsamos abrir. Ahora pulsamos tabulador y escribimos el año, el ejercicio 2013. Pulsamos aceptar y la aplicación nos carga el fichero de reparos. En este caso tenemos ocho movimientos, ocho movimientos que restan. Abrimos el fichero haciendo doble clic y vemos los movimientos a los cuales hace referencia el INE. Pulsamos sobre la pestaña errores y vamos viendo cada uno de los movimientos y los códigos de alegación que tenemos que realizar. Entonces, donde debemos de fijarnos siempre es en el tipo de información y en la causa de devolución. Si el tipo de información es R, quiere decir que resta. Es decir, ese fichero, ese movimiento, le tiene el ayuntamiento pero no le tiene el INE. Entonces, el código de alegación es CINEX, ciudadano inexistente en base de datos del INE. Para alegarlo, pulsamos en Alegar y seleccionamos la opción que hemos dicho. Seleccionamos CINEX. Alegar, código de alegación CINEX, doble clic y aceptar. Con esto estaremos alegando a los movimientos que nos indica el INE, a los movimientos que no tienen error. Aceptamos. En el caso de que haya otro tipo, otra causa de devolución, pues veremos en cada momento que código de alegación tenemos que marcar. En estos casos, todos son movimientos con tipo de información R y con causa de variación NE. Con lo cual, el código de alegación es CINEX, ciudadano inexistente en base de datos del INE. Pero podemos encontrarnos otros tipos de movimientos a los cuales les corresponden otras causas de alegación. Siempre la aplicación nos va a mostrar la opción que debemos de marcar. En este movimiento tenemos que se trata de un error 82, el tipo de información es C y la causa de devolución RE. Aquí nos está indicando que este habitante ha fallecido, con lo cual debemos de comprobar la situación en la que tenemos a dicho habitante en nuestro padrón. Y si es correcta, no alegamos. Es decir, nosotros solo vamos a alegar a movimientos de habitantes que se encuentren de alta en nuestro padrón. Además, la aplicación nos va a indicar en cada momento si debemos de presentar documentación en la delegación provincial del INE o por el contrario, simplemente con la alegación es suficiente. En el caso de este movimiento, deberíamos, como he dicho, comprobar que el habitante le tenemos en baja y una vez comprobada la situación de este habitante en nuestro padrón, en este caso, pues tenemos una baja por defunción, no tenemos que alegar nada. Lo que tendríamos que hacer sería reenviar la alegación al INE y aceptar. Marcamos una vez enviada la alegación al INE, marcamos en el estado del movimiento como revisada y pasamos al siguiente. En el siguiente caso, es otro tipo de información R, causa de evolución NE, pues ciudadano inexistente en base de datos del INE, no hay que enviar ninguna documentación al Instituto Nacional de Estadística. En este caso, tenemos un error 144. Nos está diciendo que el habitante o el INE no tiene el DNI de este habitante. Lo comprobamos y veremos que el habitante efectivamente no dispone de DNI. Pues lo que tenemos que hacer es localizar al habitante y hacerle un movimiento de modificación de datos personales. Le estamos con... seleccionamos... asimismo seleccionamos el movimiento, el código de alegación que corresponda y como veis nos indica que requiere documentación. Es decir, debemos de enviar el DNI al Instituto Nacional de Estadística. Aquí tenemos otro movimiento con tipo de información R, causa de devolución NE y la aplicación nos dice que debemos de seleccionar CINEX, ciudadano inexistente en base de datos del INE. Pues bien, podemos encontrarnos también otros tipos de movimientos con su tipo de información y su causa de devolución. Siempre vamos a hacer caso, en el caso de que le tengamos en situación de alta, siempre vamos a hacer caso a lo que nos propone la aplicación a la hora de alegar al código primero que nos muestra y a la información complementaria que nos proporciona. Es decir, si a un habitante alegamos un tipo de alegación en el que requiere documentación, para que el INE tenga en cuenta nuestras alegaciones, deberemos de aportar documentación justificativa. Y para finalizar el proceso, debemos de enviar las alegaciones a estos movimientos al Instituto Nacional de Estadística. Para ello, vamos a pulsar en Obtener Fichero y nos descargaremos el fichero de alegaciones. Primero nos le descargamos, le guardamos en C, A, ITOS, antes de enviar y posteriormente volvemos a la web del INE donde le validaremos y le enviaremos. Entonces, para ello, accedemos a la web del INE donde estábamos, pulsamos en Validador y Ejecutar Validador. Se nos cargará una aplicación Java. La ejecutamos y dentro de la aplicación que se nos carga, iremos a Envío Alegaciones y en la ruta del fichero seleccionaremos dónde se encuentra. El fichero se encuentra, como hemos dicho, en C, A, ITOS, antes de enviar. Desde ahí le seleccionamos y pulsamos en Aceptar. De este modo, nos valida el fichero. Y como resultado, obtendremos dos ficheros. Un fichero 013 y un fichero UNB, que son los que luego, posteriormente, tendremos que enviar. Pues bien, para enviarlo, iremos a Alegaciones, Envío de Alegaciones. Pues bien, y aquí vamos a hacer un inciso. El resultado de la validación nos lo dejará la aplicación en una determinada ruta, dependiendo del sistema operativo que tengamos. En mi caso, tengo un sistema operativo Windows 7, con lo cual, el fichero, los ficheros más bien, los dos se encuentran en C, Usuarios, usuario que utilizo yo para trabajar en este ordenador, y dentro de mi usuario, en Ida Cifras, Entrega, y ahí estarían. Desde ahí, primero seleccionamos el 013 y posteriormente el UNB. Esto sería en el caso de utilizar el sistema operativo Windows 7. Fijaros que la ruta que os he dicho es C, Usuarios, nombre de usuario que utilizamos en esta máquina, y en Ida Cifras, Entrega. En el caso de que utilicemos un sistema operativo Windows XP, la ruta sería diferente. En este caso sería la ruta C, Documents and Settings, nombre de usuario que utilizamos para trabajar en este ordenador, y da Cifras, Entrega. Una vez que tenemos seleccionados los dos ficheros, pulsamos en Aceptar, y otra vez en Aceptar. De este modo, habríamos enviado los ficheros al INEGO.